Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga Diana Cifuentes. En este video te compartiré 5 remedios caseros para la osteoporosis. Primero, coloca en el vaso de la licuadora 2 cucharadas de hoja fresca de moringa, agrégale 2 vasos con agua y licúa. Antes de tomar, debes de filtrar y consumirlo en ayunas por 30 días seguidos. La clorofila presente en la moringa te ayuda a fortalecer tus huesos. Pero además, si adquieres el polvo de moringa, solo colocas en una taza y media de agua hervida, media cucharadita de polvo, deja reposar por 5 minutos. Pasado el tiempo, bebe 30 minutos después del desayuno. Número 2. Cola de caballo. Estimula la síntesis del colágeno que contiene los tejidos óseos, gracias a la variedad de minerales que la componen. Te recomiendo consumir 2 tazas al día de infusión. Solo vas a colocar 5 gramos de cola de caballo seca en un litro con agua a hervir por 10 minutos. Luego vas a enfriar una taza y beberla en ayunas. Y la segunda taza 2 horas después de la comida del mediodía. Soja contiene un componente conocido como isoflavones, cuya estructura es similar a la de los estrógenos, que podrían en teoría proteger frente a la osteoporosis, al estimular la acción de los estrógenos. La proteína de la soja y las isoflavones son una opción eficaz para mejorar la salud de los huesos. Por lo tanto te recomiendo incorporarlos en tu dieta diaria. Número 4. Maca. Es un buen aliado en la lucha contra la osteoporosis, ya que contiene fitoestrógenos, realizan la función de los estrógenos y además te aporta calcio. Licina. Ayuda a tu cuerpo a observar el calcio de los alimentos y evita la pérdida del calcio en la orina. Dentro de la gama de frutas y verduras puedes adquirirlas en los siguientes. Mangos, albaricoques, peras, higos, manzanas son especialmente altos en licina. Pero además los tijoles y brotes de soja, chícharos o arvejas, brócoli, espárragos, etc. También son buena fuente de licina. Por último, es importante téngase en cuenta lo siguiente. Las fracturas son la consecuencia más grave de la enfermedad, pero tú puedes prevenirla siguiendo mis siguientes recomendaciones. Primero, chequeo seguido con el oculista. Dos, calzado adecuado, mejor si es suela antideslizante. Tres, si eres propenso a los mareos, te recomiendo que ayudes con un bastón o andar siempre con un acompañante, cuando tengas que salir lejos de casa. Cuarto, reducir en su totalidad el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, por lo consiguiente la cafeína también debe eliminarla de tu alimentación. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado en este video te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuíelo en tus redes sociales. Y tercero, suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario, o si puedes compartir algún otro remedio que a ti te ha funcionado perfectamente para tratar o eliminar la osteoporosis, puedes dejarlo con toda confianza. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.